Pistola, droga, sin negocio, tenemos el mando carnal Dos callejeros que están en busca del mal Calle y mujeres socios somos los que están, los que estarán Pistola, droga, sin negocio, tenemos el mando carnal Dos callejeros que están en busca del mal Calle y mujeres socios somos los que están, los que estarán Así nomás El respeto voy buscando, ya lo tengo bien ganado Caminando por el barrio, varios compas voy topando Yo no les duro la mano, pero no provoque hermano Que de la noche en la calle con honores fui graduado Y ponemos to' el sazón pa' que ella retumbe chido Pa' que sumbe la bocina y la leva sientan peligro Pa' ponerme ricachón que yo tengo mi propio estilo Con el whey son en el house nos ponemos amarillos Que equivoque ya que tranza que yo vengo bien placoso Nos ponemos marihuanos y en corto quito los cocos Me la vivo de a padrote y el miedo no lo conozco De noche soy un vampiro rifando con los demonios No soy nuevo en estos lados y en esto ya tengo tiempo Todo el tiempo en el terreno me ven quemar todo el veneno Cada vez ya es más talento sin salir del agujero Es el vallo del mercado, todos saben que yo vengo La droga sin negocio tenemos el mando carnal Los callejeros que están en busca del mal Calle y mujeres socios somos los que están Los que estarán naciendo más Con mi poco con pocos panas firmes en buenas y malas Y si tú nos debes algo luego nos vemos las caras Fuck the police, fuck la fama, un rosario es mi arma Soy de sangre mexicana nacido en Guadalajara Estamos armando listos patopón, bajo bandera no soy un culón No como para quedarme en el avión, toda la semana te doy cagazón Hoy el mismo no he cambiado, sigo siendo el mismo vato Represento un manicomio en la collaña, ese es mi barrio Fieles a las calaveras, fieles a una sola regla Mi equipo está preparado y bendecido por la yeka Con el vallo hasta que topes y que firme la conecta Mejor que no nos provoquen la demencia hasta que quema 24-7 el peligro por las calles 4-20 en las esquinas de todas las capitales Aquí somos principales en la lista de los chidos En calles originales y en las pistas asesinos En calles originales y en las pistas asesinos Tenemos el mando carnal, los callejeros que están en busca del mal Calle y mujeres socios somos los que están, los que estarán Así no más